qué tal cómo están besitos para ti gracias por tu tiempo en este vídeo estaremos preparando un delicioso postre súper fácil económico y sobre todo delicioso así que quédate conmigo yo soy nena de nena postres y comenzamos aquí te van los ingredientes yo te los voy a ir nombrando uno por uno pero recuerden que si los gustan ver por escrito se los dejo en la descripción del vídeo así que por allá los puedes checar para la parte de nuestra gelatina sabor fresa esto es lo que estaremos utilizando aquí tengo dos tazas que es igual a 500 mililitros de leche entera ya está caliente aquí tengo cinco fresas que he machacado nada más así como con la cuchara que me queden así con consistencia las puedes licuar perfectamente bien si tú quieres que queden súper líquidas yo quiero que tenga un poco de consistencia necesitaremos de una a dos gotitas de colorante rosita o también puede ser rojo para darle un color un poquito más fuerte citó ya que la gelatina sabor fresa para leche que vamos a estar utilizando es bastantito opaca bueno aquí tengo otras dos tazas de leche caliente 500 mililitros nuevamente y aquí tengo cocoa en polvo pueden utilizar cualquiera de su preferencia un poco de colorante porque la gelatina de chocolate que vamos a estar utilizando es algo opaca si no llegarás a tener gelatina de chocolate que puedes hacer podrían hacer su gelatina así como la vamos a preparar pero obviamente le tendrían que agregar un poco de grenetina entonces paso número uno agregamos nuestra gelatina sabor fresa a nuestras dos tazas de leche caliente le agregamos nuestro puré de fresa le agregaremos una a dos gotitas de colorante y vamos a mover perfectamente bien ustedes aquí le podrían agregar esencia de fresa o de vainilla le podrían agregar un poco de leche condensada o podrían agregarle también crema para batir un poquito un chorrito para darle un sabor así como de fresas con crema etcétera así que ustedes agreguen lo que ustedes quieran para darle un sabor especial y si no también la pueden dejar así sin ningún sabor nada más agregarle la gelatina a la leche y va a quedar también muy rica bueno ahora para la de chocolate le agregaremos de una a dos cucharadas de cocoa en polvo puede ser cualquiera de tu preferencia también le podrían agregar un poco de vainilla o un poco de café también soluble para darle un sabor más intenso un poquito de colorante para realizar ese color y vamos a mover perfectamente aquí tengo un una charola que utilizo para como cheese cakes entonces este voy a estarla utilizando para poner estos vasitos estos vasitos de plástico son de 8 onzas que es igual a una taza o 250 mililitros ok voy a estar las inclinando de esta forma para que yo pueda agregar la gelatina y nos quede así la gelatina como en forma inclinada con esas rayas casi se ve como si fueran como si fuera un corazón por encima así voy a estar poniendo los vasos y vamos a agregar cualquier sabor que tú gustes puede ser el de chocolate primero si tú quieres yo voy a agregar el de fresa primero y así de esta forma inclinadas las voy a meter en el refrigerador no van a tardar absolutamente nada incluso las puedes meter en el congelador y tardan muchísimo menos y vamos a mantenerlas así y bueno pues aquí ya retiré las gelatinas les he puesto a cada gelatina una servilleta porque como que se me resbalaban por el peso de la gelatina se me resbalaban así que doble una servilleta de papel y estoy poniendo los vasitos así recuerden que también lo podrían hacer en cualquier otro recipiente que ustedes tengan en casita o uno de cupcakes también sirve muy bien y vamos a agregar nuestra gelatina de chocolate de la misma forma ok y así también vamos a meter nuestros vasitos con cuidado dentro del refrigerador hasta que cuajen perfectamente aquí ya retiramos nuestras gelatinas ya están perfectamente cuajadas me encantaron porque por encima como que parece un corazón si se fijan bien parece lo del corazón y ahora ustedes las pueden dejar ya así o le pueden agregar tal vez otra capa de gelatina etcétera lo que yo voy a estar haciendo es sumamente fácil y les va a dar un sabor muy muy rico vamos a agregarle un poco de chantilly es crema batida la vamos a agregar aquí en medio y también yo aquí tengo zarzamoras tengo frambuesas ustedes podrían utilizar fresas podrían utilizar cerezas o lo que ustedes tengan en casa aquí tengo un poquitito de chocolate derretido que he puesto en una bolsita tipo sandwich y le vamos a hacer unas rayitas de chocolate le vamos a agregar una cucharita de plástico y ya podrían dejarla así pero lo que yo voy a estar haciendo para darle un toque más bonito más especial es agregándole un poquito de oro comestible este paquetito de oro comestible lo pueden encontrar en internet yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo por si les interesa viene en hojitas muy muy delgaditas como las que ves aquí yo aquí tengo una pinza que utilizo nada más para los postres y vamos a agarrar muy poquitito y lo ponemos donde ustedes gusten le voy a estar dando como un contraste a las frutas y de esta forma van a lucir muy muy bonitas y pues eso va a ser todo por el vídeo de hoy gracias por su tiempo ya saben que los quiero muchísimo y aquí los espero para el próximo vídeo gracias a ti por compartir en tus redes sociales los vídeos de esta página de este canal eso siempre nos ayuda muchísimo a seguir creciendo dios me los bendiga con mucha mucha salud en especial sonrían mucho cuídense mucho y besitos para ustedes hasta pronto adiós y